Este día es un día muy especial, es la culminación de un proceso muy largo, de un proyecto muy esperado, muy trabajado, así que, y culminarlo con esta inauguración, con la presencia de las autoridades, el presidente, el intendente, los ministros, autoridades nacionales y departamentales, la verdad que es un orgullo para nosotros. Esta nueva planta nos triplica la capacidad actual de producción, nosotros ya estábamos con una demanda mayor a la oferta que teníamos, y básicamente lo que hacemos es cumplir con esa demanda, poder satisfacer un poco más la demanda del interior también, que estaba un poco relegada, y diversificarnos en productos también, porque estamos empezando con la línea dulce, que hasta ahora hacíamos galletas saladas, básicamente, y apostar al mercado de exportación también. Una jornada de mucha alegría, gente de acá, que empezaron con una panadería hace muchos años, inmigrantes, y una segunda generación que acompaña a los veteranos que un día pensaron, hace ya 20 años, que en este lugar podrían ampliarse. Hoy es una realidad, y además con un horizonte más que promisorio.